Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, a su director, el doctor Felipe Ávila y al doctor Beremundo Carrillo también por invitarme a participar en este evento tan interesante sobre la vida cotidiana. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el vínculo, las relaciones entre la vida cotidiana y el deporte. Soy María José Garridas Peró, soy historiadora, investigadora de tiempo completo en el Instituto Mora y tengo ya varios años, aproximadamente una década, haciendo investigación sobre la historia de la educación física y los deportes en México. Una primera pregunta a plantearnos sería, ¿cómo ha sido el proceso por medio del cual hemos llegado al entendimiento de lo que es el deporte en este siglo XXI? Voy a hacer un breve recuento de la historia y de los elementos que considero han sido los más importantes que han incidido en esta transformación. Este ha sido un proceso de muy larga duración en el que, digamos, en un principio, cuando nuestro territorio formaba parte de la monarquía española, es decir, cuando era la etapa del México colonial y las ideas y creencias que predominaban en esa sociedad eran las que postulaba la filosofía cristiana, el cuerpo, el cuerpo humano del hombre, de la mujer, de los niños, de las niñas, los ancianos, era poco atendido. Y esto era así porque, en términos generales, se consideraba que el cuerpo humano era el lugar desde el cual se podían producir una serie de acciones inmorales, de acuerdo a esa filosofía. Es decir, el cuerpo era, digamos, el lugar del pecado. Conforme va avanzando esta etapa e inicia el movimiento de la ilustración, que como todos sabemos, propone, pone en primer lugar a la razón, comienzan a introducirse algunos cambios en varias áreas de la vida cotidiana de esta sociedad. Una de las más importantes es la que empieza a postular que el cuerpo humano, lejos de ser ese lugar del pecado, puede ser un medio para honrar a Dios y al Rey. Es decir, se da una gran transformación entre ser el lugar del pecado y no hacer nada con él, a ser el lugar que puede potencializar las cualidades del alma. Es por esto que a lo largo del siglo XVIII, y sobre todo en la segunda mitad de este siglo, se dan una serie de políticas que desde la autoridad promueven la práctica cotidiana de ejercicios físicos y de ejercicios físicos de competencia. Así, las autoridades de gobierno promueven estas prácticas y encontramos que desde el lado de la pedagogía también se renuevan la mirada que se tiene sobre el ejercicio y los beneficios que puede aportar a la población en general, a las sociedades y a los individuos. Desde el lado de la pedagogía surgen importantes teorías que aseguran que la educación debe considerar como un primer momento la educación del cuerpo, lo que se comienza a llamar como educación física, porque aseguran los pedagogos del momento que estos ejercicios son la base para el posterior desarrollo de las cualidades intelectuales de las personas. Es decir, para ellos, hacer un ejercicio significa desarrollar los sentidos y que estos sentidos son la condición previa para poder realizar una buena operación intelectual. Otra rama de conocimiento que va a sostener la conveniencia de que desde la autoridad se promuevan actividades físicas de competencia de manera organizada y regular es la medicina. La medicina de la época comienza a observar que ciertos padecimientos, ciertas enfermedades pueden curarse y sanarse a través de la educación física. Es decir, de la práctica de ciertos ejercicios diseñados y dispuestos para mejorar los cuerpos contrahechos o para fortalecer los cuerpos. Esto es algo muy importante porque como sustento también de todas estas ideas está que en este siglo XVIII se está tratando de posicionar nuevamente al imperio español en el concierto de los imperios del momento y se considera indispensable contar con una población que así como debía ser respetuosa del orden, de las leyes, de Dios y del rey, que fuera fuerte y que por lo tanto estuviera más apta para el trabajo y fuera entonces más productiva. Por último, hubo otro de estos grandes sectores que promueven la revaloración del cuerpo y el uso cotidiano del ejercicio físico es la educación. Se considera desde entonces, y se retoma por supuesto desde filosofías anteriores a las de este siglo XVIII, que el ejercicio físico aporta mucho a la sociedad porque a partir de estas prácticas se van introduciendo acciones civilizadoras de estas comunidades. Es decir, el ejercicio físico, el ejercicio físico de competencia comienza a entenderse como una práctica que además aporta a la sociedad porque en su desarrollo civiliza a la población. Logra hacer que quienes corren tras un balón eviten cometer agresiones y empiecen a ceñirse a cierto tipo de reglas en este juego. Otra de las actividades que ve en estas prácticas un beneficio son las económicas, ya sea porque para que pudieran realizarse algunas actividades se debían pagar impuestos o porque empiezan a surgir, digamos, empresarios del ejercicio. Ciertos individuos que por estar convencidos de los beneficios que aporta la sociedad la práctica regular de ejercicios físicos y ejercicios físicos de competencia o por intereses económicos comienzan a construir y a establecer gimnasios y canchas, en especial canchas de frontón. De tal manera que en este siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, se revalora por todos lados al cuerpo y al ejercicio físico. En el siglo XVIII el deporte que predominaba en los espacios de lo que es hoy México era el frontón en el siglo XIX, que comparte todos los beneficios o todas estas ideas que van revalorando al ejercicio físico, se empieza a promover de manera más seria y se introducen algunas de estas actividades en las escuelas. De hecho, digamos que un signo de distinción de algunas escuelas era anunciarse como un recinto en el que además los alumnos del nivel que fueran harían actividades físicas. La actividad más importante a lo largo del siglo XIX fue la gimnasia. Ya con el paso del tiempo, durante el porfiriato, digamos hacia finales del siglo XIX, se introduce en este territorio y se da como en prácticamente todo el mundo occidental la consolidación del llamado deporte moderno, que este es entendido ya como el que se organiza en torno a clubes, clubes deportivos en el que se diseñan, se escriben las reglas de los deportes, se señalan las actividades que deben realizar todos los que participan en una de estas prácticas, son actividades predominantemente urbanas, están relacionadas por supuesto con la industrialización, con la revolución industrial, con los tiempos de ocio que van quedando para que ciertos sectores de la población los puedan destinar en la realización de estas actividades y surgen muchos, muchos deportes. Surge, se consolida de hecho en el territorio que hoy es México como principales actividades de interés, el béisbol, el fútbol, la natación y se dan una gran cantidad de deportes de conjunto y algunos individuales, por supuesto la equitación, es decir, ya podemos asistir al momento, o asistimos al momento en el que hay casi un menú de deportes. Seguirán siendo valorados durante el porfiriato por todos los beneficios que mencioné antes, económicos, políticos, en cuanto a la salud, la pedagogía, la educación, etcétera, y van a transitar a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX con una situación que lo señala como un momento en el que eran practicados por ciertos grupos con poder de las élites a la popularización de estas actividades y empiezan a surgir clubes y equipos de diversos deportes que sin formar parte de la élite los comienzan a practicar. Por supuesto, en la ciudad se empiezan a construir espacios específicos para estas actividades, canchas para, como les digo, sobre todo jugar al béisbol, algunas para el fútbol y empiezan a organizarse ya ligas. El ciclismo fue otro de los deportes bien organizados que se estableció con fuerza. En el siglo XX se van entonces popularizando y va siendo común que la gente común pueda practicar alguno de estos deportes y que la educación física agregue algunos deportes, prácticas deportivas dentro de sus lecciones, se vayan introduciendo en cada vez más escuelas. Durante este siglo XX se refuerza una idea que se tenía también desde el siglo XVIII y es que la práctica de la educación física o de este ejercicio corporal mejoraba las condiciones corporales de la población. En este principio del siglo XX y lo que seguirá durante varias décadas es que se tiene el convencimiento de que las razas, sabemos que el concepto raza es un concepto histórico, era muy utilizado en el momento, la raza mexicana había degenerado. Por lo tanto, se considera que a través del deporte y de la educación física puede conseguirse la regeneración de la raza. Es decir, se suma esto a los discursos o a las ideas políticas por medio de las cuales hay que fomentar la práctica de los deportes porque además mejora la calidad racial del mexicano. Y por supuesto, esto significa también, evita que la población ocupe sus tiempos de ocio en actividades consideradas nocivas. Y digamos, el último trayecto en el siglo XX de este breve recuento de la historia de la educación física y los deportes se señala por lo que se ha denominado el deporte espectáculo. Es decir, el deporte que se practica ya y que se idea por estos empresarios, estos primeros empresarios del ejercicio, ahora son verdaderos empresarios ricos potentados del siglo XX que diseñan eventos, mega eventos, y que estos son consumidos por la población en general que asiste a ellos para vivir una serie de emociones que estas actividades representan. A mí me gusta usar el concepto de cultura física para entender las múltiples relaciones que existen entre el deporte y la educación física con los aspectos sociales, culturales, médicos, pedagógicos, políticos, económicos, etc. que inciden y que explican y reflejan lo que existe desde la vida cotidiana en relación al deporte. Entiendo por cultura física al conjunto de ideas, prácticas y creencias que sobre el cuerpo humano y su cuidado a través de la educación física y el deporte se tiene en cada sociedad. Bueno, a continuación vamos a ver dos fragmentos muy chiquitos de los primeros dibujos animados que yo he localizado en los que se hace referencia a algún deporte. En estos dibujos el protagonista es Félix el Gato y fueron elaborados el primero en 1929, el segundo en 1932. En la década de los años 40, mientras Mickey Mouse se ocupaba de hacer su película clásica Fantasía y al Pato Donald se le encomendaba la realización de películas de propaganda militar, dado que los Estados Unidos habían ingresado a la Segunda Guerra Mundial, a Goofy, la otra estrella de Walt Disney, se le encargaron la realización de diversos cortos educativos. Dentro de estos, Goofy protagonizó varios que estuvieron relacionados con el deporte, hizo una serie sobre el cómo jugar a algunos de estos deportes. Los más relevantes para la cultura estadounidense que fueron la televisión, el esquí, el boxeo, el cómo jugar a béisbol, cómo nadar, el golf, el hockey, la gimnasia, el fútbol americano, el básquetbol, el tenis, entre otros. La televisión se convirtió en el siglo XX en uno de los pilares de nuestras vidas cotidianas, a través del cual no solo comenzamos a informarnos, sino que también empezamos a recibir una educación desde la infancia en nuestros hogares. Muchas de ellas las recibimos a partir de los dibujos animados que en esta ocasión nos van a servir para observar cómo se modeló esta idea del cuerpo del atleta como el ideal del cuerpo masculino. Por supuesto, tenemos también casos del cuerpo femenino, pero hay mucho más material para hablar del masculino y por eso nos ocupamos de esto. En el corto de Goofy, gimnasta, se observa, como pueden ver, el ideal de esta masculinidad y de lo que representaba el ejercicio. Como observan, Goofy recibe una revista en la que lo atrapa una imagen atractiva de un hombre fortachón y lee un texto que dice ¡Atención, hombres! ¡No sean más débiles y cobardes! ¡No sean unos bobos buenos para nada! ¡Véanse bien en traje de baño! Esta es la gran invitación que se le hace para que se introduzca en el mundo de la gimnasia. Goofy llena los documentos que se le solicitan y, a través del correo, le llegan todos los implementos para instalar en su casa el gimnasio y comenzar a realizar estas actividades. Como se ve a lo largo de la caricatura, pues no tiene las habilidades o las capacidades para lograr tener ese cuerpo tan fuerte y tan varonil que representa la salud, la fuerza y el carácter de los ciudadanos ideales de estas sociedades. Bueno, ¿no ha sido un tiempo bien empleado? ¡Qué diferentes nos sentimos! Ya no estamos cansados, sino agradablemente fatigados por el esfuerzo. A continuación, tenemos la caricatura de la Pantera Rosa, titulada Mente sana en cuerpo sano. Pese al título que lleva en esta caricatura, como en la de Goofy, el interés de la Pantera Rosa por iniciar la práctica del ejercicio, en particular del gimnasio, está más bien relacionado con la estética del cuerpo, con el deseo masculino de tener un cuerpo fuerte y que como tal proyectara una serie de valores atribuidos, ¿no? La fuerza, la virilidad, el coraje, la fortaleza del carácter. Esta película, como les digo, lleva el título de Mente sana en cuerpo sano y fue filmada 20 años después de la que vimos de Goofy. Siendo una caricatura también, tiene todas las licencias cómicas y divertidas para presentar de una manera chistosa y agradable pues la incapacidad que tiene la Pantera Rosa, como la tuvo en su momento Goofy, para hacer estos deportes. A continuación, a través de los fragmentos de tres caricaturas diferentes, Goofy en Futbolmanía, en la que va a referirse al fútbol, soccer. ¿Qué pasa, señor Macbeth? El campeonato es contra los abuesos. No se preocupe por eso, jugaremos bien y limpio y que gane el mejor equipo. Pero no conoces a los abuesos como yo, nunca juegan limpio. ¿No juegan limpio? No me entiendo. Haran lo que sea para ganar, falsificar documentos, ser falsos testigos, perjurar, sobornar oficiales, arreglar marcadores. ¿Eh? ¡Hacen trampa! ¿Trampa? ¡Oh, tío rico! ¡Ven! ¡Nos van a tomar una fotografía! ¿Lo ven? Si juegan limpio y trabajan en equipo, cualquiera puede ser el número uno. Las Olimpiadas de los Pitufos. ¡Gracias, profesor! ¡Tú hubieras ganado! ¿A quién le interesa ganar? Estás bien, eso es lo que importa. O no como ganador de las Olimpiadas de los Pitufos. ¡Gracias, profesor! ¡Ese es el momento más importante de tomar un fin! ¡Fortación, amigo! ¡Quiero decirles a todos que tu fortes tome y salvaste la vida! ¡Oh, genio! ¡Ese momento es de Tontín! ¡No! ¡Házmeme razón! ¡Hola, genio! ¡Hola! ¿Cuánto siento que hay que no hayan ustedes podido besar? ¡Merecieron ganar, Tontín! Además, yo más importante no he ganado perderse, sino a través de un buen deportista. ¡Sportista! Y Sportbilly. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El trabajo en equipo es lo que da grandeza al fútbol. Y así es como hemos derrotado a Bani. ¡Con trabajo en equipo, todos unidos! Vamos a poder ubicar estos otros valores que siempre se han señalado que son inherentes al deporte y que son aquellos que contribuyen a civilizar a las sociedades. Estas tres caricaturas que les presento son de los años 80. Y bueno, en el caso de Goofy y Fútbol Manía, pues se decidió elaborar este corto cuando era de interés para los Estados Unidos desarrollar su propia liga deportiva de fútbol y sóccer y que obtuvieran mejores resultados en competencias internacionales. En cuanto a los pitufos, quiero mencionar que décadas antes existía el cómic de los pitufos y en papel, digamos, se hicieron dos números relacionados a Olimpiadas de los Pitufos y en una de ellas se hablaba del doping y el antidoping. Y por último, en la serie de Sport Pili, que contó con 26 episodios, hubo un capítulo dedicado a México que se titula Vacaciones en México. Y si recuerdan, los que lo hayan llegado a ver, Sport Pili viajaba a través del tiempo y combatía contra la reina Bada, que quería siempre destruir a los deportes porque odiaba la justicia. Es decir, el principio, el valor que se trata de destacar en Sport Pili es el de la justicia. Por último, quiero abordar las relaciones entre vida cotidiana, deporte y política. Lo que vamos a hacer a través de algunas caricaturas y otros ejemplos usando algunos de los recursos tecnológicos que están presentes en la vida cotidiana de absolutamente todo mundo en estos tiempos. En el primero, recurro una vez más a Goofy con este corto sobre cómo jugar al béisbol en el que, además de ser muy divertido y ocuparse de uno de los deportes más importantes para los Estados Unidos, el deporte nacional de los Estados Unidos, se aprovecha para transmitir a su sociedad y pues a las otras sociedades receptoras de ese contenido como la nuestra un mensaje sobre la libertad de expresión, principio político que también tenemos en nuestro país. Los grandes eventos deportivos son escenarios aptos para la protesta política. En esta época, todos estamos enterados de las protestas realizadas primero por el mariscal de campo de los 49 de San Francisco, Colin Kaepernick, y cómo esta protesta en contra de la discriminación racial y en contra del abuso policial contra los afroamericanos, pues ha ido involucrando a amplios sectores del mundo deportivo de los Estados Unidos. El deporte se ha vuelto algo tan presente en nuestras vidas cotidianas, tanto de los que gustamos de ver algunos deportes o de practicarlos, como de aquellas personas que de plano no les interesa ni verlos ni jugar ninguno de ellos. Pero es tan importante, se ha introducido en nuestras mentalidades de tal manera que en muchas ocasiones el lenguaje propio del mundo deportivo es utilizado para describir otras realidades, como en este caso una realidad política, que en estos tiempos de coronavirus publicó un importante periodista, publicó un texto en el que cuestionaba lo que se ha dicho a nivel federal sobre el uso o no uso del tapabocas. Afirma que la verdad de las cosas es que en esto el doctor Gatell pierde por goleada. Otro ejemplo sobre cómo lo que sucede en el deporte lo utilizamos también para describir realidades políticas es el meme que a continuación les presento para los mexicanos, para todos los mexicanos, o casi todos sabemos que el Cruz Azul es un equipo que ha estado muchas veces cerca de la final, desafortunadamente pues no lo ha conseguido, por lo que de un tiempo a esta fecha se dice que es el equipo como de la mala suerte. Por esa razón se promueve o se invita a prestarle la playera del azul a Donald Trump para que perdiera las elecciones pasadas. Por otro lado, algunos de los principios fundamentales del deporte, como el juego limpio, han sido también incorporados al lenguaje de los políticos, con la intención de mandar mensajes claros y definidos a la población, con la intención también de modelar nuestras conductas políticas. Esto se refleja en la campaña que a continuación les presentamos. Los partidos políticos del Frente y el PRI están manchando las elecciones. Compran votos, extorsionan a trabajadores, difunden el miedo y hacen campañas de guerra sucia que dañan la democracia y afectan en la decisión de las personas para elegir libremente a sus gobernantes. Por eso, en la coalición Juntos Haremos Historia, creamos Juega Limpio, una iniciativa para invitar a todos los partidos políticos a hacer campañas sin ataques, mentira ni violencia. Como ven, en ella también se hace uso de la Paloma de la Paz, símbolo de los Juegos Olímpicos México 68 y que aludía a la paz. Por último, les presento un video que me llegó en Twitter y que me imagino que les llegó a muchos de ustedes, que es muy interesante, es muy divertido y que para los fines de esta presentación, pues nos sirve una vez más para establecer estos vínculos entre deporte y política a través de la vida cotidiana y cómo este lenguaje lo tenemos tan interiorizado que se puede usar de manera natural. En esta ocasión, con la habilidad del deportista, beisbolista, fue utilizado el lenguaje propio de ese deporte para evadir una pregunta difícil. Gracias, presidente. Dos preguntas. La primera, saber si usted comparte las declaraciones que ayer hizo el expresidente Barack Obama en España sobre que las personas con miedo son quienes construyen muros, esto en referencia al presidente estadounidense Donald Trump. Y la segunda, saber qué día y a qué hora se reunirá con la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Muchas gracias. Bueno, la primera, no. Lo que diga mi dedito. Sí, vamos a batear, aunque sea teóricamente. Me gustaría batear en una práctica de beisbol, pero no he podido. Antier fui un ratito. Este, al campo de... La universidad no fui a trambiarios. Es que hay liga. Y hay mucha gente. Entonces, este... No puedo. Practicar. Como debe ser. Porque tengo que ser respetuoso con la gente y me saludan y este... Ya no puedo. Entonces, me fui al campo de... De beisbol, de la universidad. Allá, por inicio, gente. Y sí, estuve bateando. Bien, 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 sí, sí. Y veía yo ayer en la pelota algunas cositas que no me gustaban. Y este, Macañaba yo fuerte. Era yo en el mero centro. En el mero centro. Bueno, y así saca uno también. Se relaja. Es como... Este... Suspirar profundo. Pero bueno, bateo. Bateo, bateo. Como pudimos observar, vida cotidiana y deporte están íntimamente relacionados. Tan es así que a través de los cortos animados de estos dibujos que se transmiten por la televisión se nos mandan mensajes desde la infancia de cómo debe ser el aspecto, el mundo político y nuestra convivencia social. A través de los otros elementos utilizados aquí, meme, tweet y los demás que expusimos, vemos esta vinculación entre deporte, lenguaje político, lenguaje deportivo y deporte. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y les haya sembrado el interés por dedicarse a la historia del mundo. Secretaría de Cultura Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!